Hola, hola, bienvenidos a Equipauto. Buenos días por la tarde, buenas tardes por la mañana. Hoy tenemos con nosotros este bonito Mercedes ML, carrocería 164, corresponde al año 2010, esta unidad. ¿Y queréis saber qué hemos hecho? Pues mira, vamos a enseñaros una cosita. Por aquí hemos integrado una cámara de marcha atrás. Como puedes ver, está integrada al lado del asidero de apertura y es completamente discreta. ¡Qué bien queda y cómo nos va a enseñar toda la parte de atrás! ¿Y quieres ver en dónde la vamos a ver? Pues vamos adentro. Mira, mira, en el salpicadero de este Mercedes ML hemos integrado, ¡voilá! Una Alpine y el X705, la unidad que más nos gusta de Alpine. 7 pulgadas, pantalla HD, completamente integrada en el salpicadero de este Mercedes ML. No perdemos ninguna función. Mantenemos los controles desde el volante, las teclas de teléfono, la marcación por voz. Y es que queda completamente integrada. Mira cómo vemos la cámara de marcha atrás. Un objetivo gran angular, gracias a la pantalla HD, se ve, pues francamente bien, de la leche. Así que nada, vamos a estrenar esta pantalla Alpine para enseñaros cómo funciona. Tenemos sintonizador de radio AM, FM, DAB. Tenemos dos entradas de USB para audio y vídeo. En este vehículo las hemos metido aquí, debajo del apoyabrazos. También tenemos entradas de HDMI y auxiliar para dispositivos externos, pantallas. Tenemos Bluetooth para telefonía y manos libres. Tenemos también conectividad CarPlay inalámbrica para tu teléfono iPhone y conectividad Android Auto, de momento, por cable USB. Puedes ver que queda perfectamente integrada. A mí este equipo me encanta. ¿Por qué? Porque además tiene un amplificador Hi-Res integrado. Esto es un amplificador de clase D, una novedad de Alpine. En las nuevas unidades, acabadas en 5. Tenemos un ecualizador frontal, trasero. También tenemos preset de ecualización, si no te quieres complicar la vida. Rock, pop, tecno, noticias. Tenemos unos ajustes predefinidos. Y tenemos la posibilidad de tocar absolutamente todas las frecuencias del ecualizador. Una maravilla para cuando montamos equipazos de sonido. En este ajuste del amplificador Hi-Res, también tenemos cortes de frecuencia, lo que llamamos crossover. Desde aquí le decimos qué frecuencia va a reproducir cada altavoz perfecto cuando montamos un subwoofer en tu coche. También tenemos la corrección de tiempos. ¿Esto qué es? Te va a alucinar. La corrección de tiempos es muy sencilla de explicar. La posición de conducción no va centrada en el campo de los altavoces. Así que, desde la corrección de tiempos, retardamos los altavoces que tenemos más cerca, atrasamos los altavoces que tenemos más lejos, y de esta manera creamos un centro virtual en el que todo el sonido confluye en el asiento del conductor, en el asiento del copiloto o en el que programemos. De esta manera vas a poder escuchar la música como nunca, como siempre, con Alpine y Equipa Auto Noain. Y una cosita más que siempre os enseño de estas pantallas de Alpine, y es la tecla CAM. ¿La tecla CAM para qué nos sirve? Para poder ver la cámara de marcha atrás sin necesidad de haber engranado marcha atrás. Y me dirás, Íñigo, ¿para qué quiero esto? Pues muy fácil, en vehículos que no tienen retrovisor interior o que vas cargado hasta las trancas y no puedes ver por ahí, la puedes utilizar como retrovisor cuando vas funcionando. Así que nada, este Mercedes ML ya está listo para entregar. Y como siempre os digo, venid a vernos, buscarnos, llamarnos. Somos Equipa Auto Noain, tu taller oficial Alpine en Navarra. 948-077777. Equipa Auto Noain.